bueno vamos a hablar con alfonso de la calle evangelista donde va a salir ya pues la todo lo que es la orquesta y la cabargata que tal muy bien muy bien contento no? bueno habia hecho la feria genial no? hubo un tiempo fantástico y hoy para la cabargata que canciones son las que se van a tocar? bueno igual que los cabezudos mas o menos y los sanguitas igual que los cabezudos y esas cosas bueno pues nada que siga la feria no alfonso? que siga la feria y esperamos que siga gente tan bueno para el día de nuestro patrón gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay aquí! ¡Ay! Salí ¡Sali! 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 Bueno, pues ya vemos las carrozas que van llenas de gente y llevan sus refrejitos para, claro, para coger fuerza. Esa es la Sanpedreña, ¿no? ¿Cómo llamáis? Esa es la Sanpedreña, ¿no? Sí, la Sanpedreña. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos, sí, la juventud. ¿Tiene la Z también en el centro? Sí, la caseta de Ocio Sanpedreña. ¿Qué? Ocio Sanpedreña. Está bastante bien, hay que mirar para los lados. Bueno, vamos a ver las chicas cómo se lo pasan en feria. Hola, Alejandra. Hola. ¿Alesandra o Alejandra? ¿Alesandra? ¿Alesandra? Bueno, ¿tú eres de aquí? Sí, de aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo pasan? Muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido este año? ¿Cómo está ubicado todo? Bien, también. Todo perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta? Muy resfriado, pero aquí estamos. Muy bien, ¿no? ¿Y a ti es de las que te gusta cantar, bailar? Yo no, yo la verdad que no soy de copita, yo soy de bailar, sí, pero canta un poquito. Te lo pasé bien. Muchas gracias, se ve. O sea, que vaya acompañando esta carroza que son los cardeosos, son amigos todos, ¿no? Cantar, beber, 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 bailar. ¿Alguna semillana? No, la semillana no. ¿Te gusta? ¿La ropa? ¿Cantando? ¿Todo eso? ¿Se para? A ver, a ver, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te lo pasa? Yo de maravilla. Oye, que marcha ya, saca rosa. Hola, muy bien. ¿Eso es el grupo de baile? Sí, ven y baila. ¿Bailarme algo, no? Mira, estábamos bailando ahora mismo ahí. ¿Y ahora no? No, porque estamos a mover. Bailando, bailando. Muy bien, gracias. Muy bien bailado, ¿eh? Mira, que es un poquito de abierto. Esta noche me bailan. Esta noche es de la gira de tu casa. Gracias. ¡Más bien bailando! ¿Te manda? ¿Qué te manda? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias!